Estoy buscando un amor que cure hoy mi herida Ay, la que tú me dejaste, ay por tu mal proceder Tal vez el tiempo hará de que me olvides de todo Si no supiste tratar a este humilde cariño Sé que pronto llegará mi bella alma gemela Que caiga mi corazón, que se enamore de nuevo Mi bella alma gemela, se oye la canción Y para ti mi amor, con mucho cariño Mi bella alma gemela, se oye este corazón Y para ti el niño te amo Las mujeres enamoradas Arriba esa mano Y las manos arriba Saca, saco las manos arriba Saca, saca Levante esa mano Y las mujeres enamoradas Y maravillanos rojas Un maestro de maestros Cómo no, cómo no Arriba Cáncer la mano Cáncer la mano Cáncer la mano Cáncer la mano Prepárese Cáncer la mano Cáncer la mano Cáncer la mano ¡Cáncer la mano No vale la pena seguir supiendo por ti Tal vez si se siente hablar De que me olviden de todo Si no supiste tratar Cada vez que ragen el cariño Sé que pronto llegarás Que me amas, que me amas Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Ya tiene una vueltina Ya tiene una vueltina Ya tiene una vueltina Con Ricardo Viches Que llegará Un nuevo amor Que me ayude a olvidarte Nos vamos Y a 10 producciones Con Ricardo Viches Y Tennis Quevedo Y comercial Cajuira Para que va, para que va Y para las Con acciones y por salud salud Y para empezar el piuradito Si o no, Walter Y en Chiclayo Zapatería Santiago Chiclayo Y para mi amigo Me doble G Y me decía Salud Me doble G Wilmer García M.T.M. R.T. Me robé Me cansé de esperarte Y me gustan de mi amor Que fue hoy mi vida La noche que tú me dejaste A cuanto mal pasé Estoy rogándome a Dios Que me ayude a olvidarte Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti No sé qué tiempo hará Sé que no olvides de todo Si no supiste atacar A este fin de cariño Sé que pronto llegará Mi bella alma que me da Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Porque te borraste de mí Y sé que pronto llegará Si yo te amo va demasiado Mi alma que vela Y de por qué Lo que siempre se aburra de mí Y para ti Una veintiocho Restaurante Salud, salud Comercial Y una veintiocho Mis amigos de Olmos Uno a los ojos Amigos Amigos Estoy buscando un amor Que tuve hoy mi herida Al que tú me detrás de mí Al que mal conseguí Estoy robando mi adiós Porque me ayude a olvidarte Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Yo sé que el tiempo hará De que no olvides de todo Si no sufriete el matar A este fin de cariño Sé que pronto llegará Mi bella alma que me da Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo No sé que el tiempo hará De que no olvides de todo Si no sufriete el matar Si no sufriete el cariño Si no pronto llegará Mi bella alma que me da Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo Que caiga mi corazón Que se enamore de nuevo El exque de nuevo Hizo Chantel Producciones ¡Ahora sí! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!